Buenas noches a todos. Muy bien. Vamos a esperar un momento, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, me estoy un poquito cansado, pero en casa acabo de venir. Venía volando para poder entrar a tiempo. Bueno, tengan cuidado, ¿verdad? Sobre todo porque esta época es la época en que... Bueno, de hecho, hoy fue día de pago. Creo que por ser martes está más calmado todo. Pero desde por sí ya la época navideña, noviembre, es como que todo mundo anda ya que... Que quieren, ¿verdad? Que necesitan, que quieren, que salen, que si esto, que si el otro, que si regalo. Mucha gente que boda, bautizo, grabación, etcétera, etcétera. Tenga cuidado en el camino. Así que sí, tengan cuidado, ¿verdad? Siempre tomen precauciones. Es imperativo estar aquí, pero también es imperativo que cuiden ustedes su... Verdad su integridad. Así que... Tengamos cuidado. Ok. Faltan un par de minutos. Pues, creo que faltan tres, cuatro minutitos. Buenas noches por acá, ¿verdad? Este... Fíjense que estaba viendo en el chat que, pues, hay ciertos problemas con identificar qué es que dentro de la plataforma, no sé si el día de ayer, este... Pues, no quedó muy claro. Ustedes me indican en este caso. Yo tengo una pregunta conforme a lo que son las tareas. Lo que es en la unidad uno, es para toda la semana, ¿verdad? O solo para un día. No, es para toda la unidad uno, supuestamente, ¿verdad? Así les voy a decir supuestamente porque no es que todo el tiempo se logre cubrir la unidad uno. La deberíamos de estar terminando el día de mañana, ¿verdad? Eso sería planificado. Entonces, la planificación sería esa. Realmente, pues, no siempre se alcanza a terminar y hay que tener... Hay que extender el tiempo dentro de algo, ¿verdad? Dentro de lo que es la... Ya sea la plataforma o algo más. Por eso siempre yo les decía, avancen todo lo que ustedes más puedan. Si ustedes ya terminaron la unidad uno, váyanse con la dos. Si ya terminaron la dos, váyanse con la tres, que de igual manera yo los contenidos siempre los voy a ir realizando. Pero, en este caso, si ustedes se fijan, les mandaron una... Pues, lo que es una imagen al chat. Y me parece que les daban la calendarización. Sección, semana uno, sección uno y dos completas, semana dos, sección tres y mid-term. Es por eso que les decía, se supone que entre el día de ayer, hoy y parte de mañana deberíamos de estar terminando. Y ya para la siguiente clase, que sería el día, pues, mañana, a mediados de la clase y el jueves, empezar unidad dos y así, pues, ir avanzando. Bueno, entonces, acá se trata de que ustedes avancen lo más que puedan, ¿verdad? Lo más que puedan. Y de igual manera yo apoyarles en avanzar lo más que podamos. Concerniente a las tareas, fíjense que las tareas son solo estas, ¿verdad? Esta es la tarea, literalmente, esto que tiene acá. Estas son sus tareas, ¿verdad? Estos cuadritos o estas viñetas con esto que dice Knowledge Check, Spelling, Knowledge Check, ¿verdad? Todo lo que diga Knowledge Check, que es lo que ustedes pueden ver ahí, esas son las tareas. Entonces, son esas las que deben de completar. Pero sí, para responder la pregunta de Jensi, sí, la unidad uno y dos es solamente para esta semana, ¿verdad? Semana de trabajo que terminaría para el día viernes. Nosotros terminamos clase el día jueves, ¿verdad? Porque ustedes llegan hasta el jueves. Pero el día viernes es para que usted trabaje en la plataforma y ya lo tenga listo. ¿Verdad? Así que, sí. Ok. So, pues, esto, ¿verdad? En cada unidad, lo que diga Knowledge Check, esas son sus tareas, ¿verdad? De ahí, las discusiones, ¿verdad? Lo que son acá las discusiones que le pide que haga. En esas discusiones son solamente práctica. Esta es su práctica. La recomendación es hacerla, ¿verdad? No hay obligación de, pero sí hágala, ¿verdad? Entonces, hacerla porque es su práctica ya que aquí dentro de una hora es bastante difícil la práctica, ¿verdad? Que yo los puedo escuchar a todos. Entonces, esto solo son prácticas. Y lo que le pide hacer, usted solo le da clic a Add Post, pone su nombre, ¿verdad? Su nombre completo y aquí pone ya sea la respuesta a la pregunta que le estén haciendo dentro del video o el vínculo, como estaban viendo, que tenían que grabar un audio, ¿verdad? En el Voice Something, ¿verdad? Había la página, no recuerdo cómo se llama, sino solamente pegan el link y le dan Submit y ahí ya pues cualquiera que le dé clic al link o si yo le doy clic a los links, yo lo voy a poder escuchar, ¿verdad? En este caso. Esas serían las prácticas, prácticamente, ¿verdad? Valga la redundancia y la tarea literalmente es esto, ¿verdad? Esto que nosotros tenemos acá, que es el Knowledge Check. Todo lo que digan Knowledge Check, este es la tarea, ¿verdad? Y son estas las que tenemos como buenas noches, las que tenemos como meta tenerlas completadas porque son las que suben la barra, ¿verdad? En el Progreso. Así que no sé si tienen preguntas, dudas. No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. So, alright. Gracias. Sí, bocado, ¿verdad? Así se llama la página de la grabación. Se me olvida, ¿verdad? El nombre yo lo decía, voice, porque hay otro que se llama voice track, que también es para grabar, pero esto se llama bocado. So, sí, es esa, ¿verdad? Buenas noches a todos y de nueva cuenta, bienvenidos, ¿verdad? So, entonces, habiendo dicho esto, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase que ya sería directamente a partir de lo que dejamos el día de ayer, ¿verdad? Ayer solo vimos el diálogo y eso fue todo prácticamente lo que nosotros hicimos. Déjenme compartir acá. Which is the possessive, ¿verdad? This possessive to express someone else's name. So, we have my, your, his, her, right? So, these ones are the possessive that we are going to be using. My, your, his, her, right? That's the pronunciation. Once again, my, your, his, her, right? So, these ones are the possessive. Most of the time we use it to denote that something belongs to someone, right? It can be a strap ideas or it can be an object, right? As well, you can denote possession over a person. So, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Estos se llaman possessivos, ¿verdad? Son pronombres possessivos. O, en este caso, adjetivos possessivos. Entonces, ellos lo que hacen es denotar que algo pertenece a alguien, ¿verdad? A esta persona en específico. Puede ser una idea abstracta, como lo es un nombre, ¿verdad? O, en este caso, puede ser un objeto físico o también puede ser una persona. O también puede ser lo que es una mascota, ¿verdad? Lo que vendría siendo un animal. Entonces, ellos para eso sirven. La pronunciación de cada uno de ellos, pues, en este sería my, ¿verdad? Que sería me, en este caso, en el español. Your, que sería tú, ¿verdad? His, que sería su, de él. Y her, que sería su, de ella. O sea, déjenme abrir por acá un documento. La mayor parte del tiempo, pues, vamos a usar un documento de Word como una pizarra, ¿verdad? So, pues, veamos. Página, página, página. Entonces, vamos a tener a los possessives, ¿verdad? Y los vamos a llamar así por el momento. Los possessives. Let me make it bigger. I'll place this thing here. Okay. So, I think you're able to see it, ¿verdad? Si lo pueden ver bien. Está suficientemente grandecito. So, you have Jill. By the way, alguien estaba preguntando en el, um, sorry, it's my, your, en el grupo, en este caso. Que es el link, ¿verdad? El link de la conferencia, todo el tiempo es el mismo link. Todo el tiempo va a ser el mismo, ¿cómo se llama esto? Todo el tiempo va a ser el mismo código, ¿verdad? Y no cambia para nada durante todo el curse. So, si ustedes tienen algún problema con entrar, ya habría que ver otra situación, que es lo que está pasando. Porque siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Solamente for you to know, para que ustedes estén aware. Esto queda. Quizás al Spanish va a tener sonido como los dos los posesivos, ¿verdad? Que con nosotros conocemos. Más sin embargo, eh, conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que no siempre va a hacer lo mismo. So, then. Y su. De ella. De ella. Entonces. This is what will be like a kind of an approximated situation over our language, Spanish, ¿verdad? Of course, if you place that over a translator, you might find different ways to use it, ¿verdad? Ese sería como un aproximado dentro de... Okay. Um... Regalen un segundo. Okay. No lo quiero editar, lo necesito. sería como una aproximada a nuestro idioma español si ustedes lo ponen en un traductor ya sea de Google o cualquier otro traductor que ustedes tengan de preferencia, les van a aparecer ejemplos y otras maneras de utilizarlo en este caso sería un aproximado el primero que nosotros vamos a ver es Maya y con el que lo vamos a ver es el más sencillo de todos genial the dogs they are getting crazy at the moment so you got questions about those ones preguntas hasta acá de esto si ustedes la tienen ¿tienen ustedes alguna pregunta? no, tenía una duda una duda yo me recuerdo también que se pronunciaba también en algunos casos no sé si estoy confundido en la traducción sí, también sí, también puede ser como les digo depende de la manera en que nosotros lo utilicemos porque vaya lo que sucede es de que una sola palabra a nuestro buen español puede tener muchos significados ¿verdad? una sola palabra lo único en este caso que nos va a cambiar es la manera en la que nosotros lo utilicemos porque también este puede ser nuestro ¿verdad? no necesariamente va a ser solamente para la segunda persona en singular sino que también para la segunda persona en general puede ser nuestro entonces depende cómo sea utilizado en el momento que sea utilizado y aquí venimos con lo más importante el contexto ¿verdad? en el que se utiliza entonces puede ser todos ellos si ustedes lo ponen en un traductor Google o en cualquier otro one you will find difference the difference that is going to be in each one is going to be the context the moment that you are going to be using them so for the very beginning right just because it's the very beginning you will need to identify them like the very first one that are immediately the column right me to sude ellos sude ellos this ones you'll see it later right you'll see it later how they work right depending on the context so here in the mid time you just have to remember these first translations let's say it like that so so what is what happens here depending on the context that you use you will see you will see but you will see you will not much more ahead with the language the language the first the first the first the first two right now correct and no I'm going to investigate that I'm going to do it I'm going to if I can do it I'm going to I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it see how I use the other other significados but we're going to now they're going to identify like the that immediately after the dos puntos, que sería el primerito, ¿verdad? Este que sería mí y este que sería tú, ¿verdad? Entonces, esa es la sugerencia por el momento, ¿verdad? Mi sugerencia, como les digo, si ustedes desean hacer una investigación más a profundidad y tienen preguntas, yo con mucho gusto se las contesto, no tengo ningún problema, pero también recordemos que las cosas llevan un paso, ¿verdad? Ustedes tienen que llevar un paso y tomarlo un poco con palma, ¿verdad? Para que las cosas tengan un buen cimiento, ustedes tengan una buena base y la buena base es comenzar desde lo menos a lo más, ¿verdad? Entonces, recomendación es quedarnos con los primeros y como les digo, va a depender del contexto, cuando ustedes ya vayan avanzando, que van a ver estos. No sé si hasta ahí, pues, aclarar un poco la inquietud, o estamos bien. No, está bien, está bien. Ok. Perfecto, entonces. So, vamos a ver acá, right? The first use, right? You are going to have like, in this case, we are going to do like a parent, you are going to have the possessive, right? You are going to identify it like that. You are going to have the possessive, then you are going to have name, right? Then you are going to have the burby, right? Depending on what you are going to use. And then, um, okay. Something happened here. Dejeme, stop sharing, un momento. Okay. Veamos, si así, vamos a estar bien. Okay. Let's see. Podemos ver la nueva cuenta en la pantalla? Yeah. Salud, Jensi. Gracias. Sí. Sí, ok. Sí, verdad, Lilo, pero tengan cuidado, tengan cuidado, andan dando eso. It's horrible. The seguro social is crowded of people with those symptoms, right? Flu symptoms. Está lleno de gente con, uh, gripa, verdad? So tengan cuidado, chicos, los que andan en la calle. So, possessive, um, the name, right? So, uh, the burby, right? And then, uh, the proper name. We are going to identify it like that, right? Nombre propio. The proper name. So, this is what we do to introduce someone, right? To introduce someone else. So, let's see the possessive, right? For example, my name is Martha, right? So, the same as yours, right? And so on. Let's have something. I'm going to take Jensi as an example. Your name is Jensi, right? So, then I'm going to take, uh, let's see, uh, Demar as an example. His name is Demar, right? And then I'm going to take Dorca as an example, right? Her name is Dorca, right? So, there you go. And this is how we introduce someone, right? This is how we introduce someone. So, this one is going to be like a parting that you might have to introduce someone using the possessive, right? My, of course, I'm going to be talking about me, myself, right? Your, I'm going to be talking about someone else. Maybe the person that is next to me. He's, I'm going to be talking about a male, right? And I'm going to tell his name to someone else, a third person. And here, the same, right? I'm going to be talking about a female and just, uh, introducing someone else, right? To this person, a third person once again. So, entonces, acá lo que tenemos es que my, eh, sería yo, ¿verdad? Mi persona. Tú, sería una persona secundaria con la que yo probablemente estoy teniendo interacción. Quizás esté a la par mía. His, que sería un él, ¿verdad? En este caso, un caballero. Y sería ya una tercera persona de la cual yo estaría hablando. Y her, que sería una señorita, una dama, en este caso, y sería una tercera persona de la que yo estaría hablando. Entonces, así lo utilizamos. El verbí a utilizar es el is, ¿verdad? So, recordemos siempre eso. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? You're good, you're fine. Sí. 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 Sí, sure. Ok. Ok, perfecto, entonces. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Got any question so far? Any questions so far? No? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir avanzando. So, with this one, we ended up possessive because, right, we did it here, right, in the visual platform, yesterday's, yesterday's just a sample exercise, right, was it the sample exercise? So, si ustedes se acuerdan, el día de ayer hicimos el ejercicio ejemplo, y era acerca de los posesivos, que es de esta parte de hoy, así que como pueden ver, ustedes acá tienen esto ya hecho. Entonces, si va a ser my, 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 and that's it. So, if we continue advancing today, we got the alphabet. You don't have any questions, right? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Estamos seguros de eso? Sí, ok, perfecto. Entonces, si estamos bien hasta acá, pues vamos a continuar con lo que es el alfabeto, ¿verdad? Y veamos por acá que tenemos en las láminas. En las láminas tenemos esto, el alfabeto, right? So, since we have the alphabet here, I'm going to play the audio for you. Les voy a poner el audio del alfabeto. So, let me check. Unit 1, spelling, yeah, it's this one. Let's see. Page 3, exercise 4, part B, class activity. This is the part B, so I need the part A, this one. Page 3, exercise 4, spelling names. Part A. Perfect. So, you are able to hear it, yes? Silvia, escucha? Yes, teacher. Okay, awesome. So, let's pay attention to the pronunciation. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, would you like to listen up once again or that's fine? ¿Quieren escucharlo una vez más o estamos bien hasta ahí? Una vez más. Por favor. Page 3, exercise 4, spelling names. Part A, listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so that's fine. I said fine. It's okay. So, it's okay. I've got questions regarding to the alphabet. ¿Tienen preguntas ustedes acerca del alfabeto? No? No, teacher. Okay. Awesome. So, there are some things that I would like to tell you prior we move on on the alphabet, right? This letter and this letter, they sound alike, but they are not alike. This one is C and this one is Z, right? So, this one has a stop sound and this one has a vibration sound. So, this one is C and this one is Z, right? So, they are not the same. Be careful on that. There is another one that has an alike sound. This one and this one. We call it Dama La B Grande and La B Pequeña, right? In reality, they are not, name it like that. This is called B and this is called V, right? So, that it will be the correct name. However, in our Spanish, we name it like that. So, as well, they are not the same pronouns and they don't have the same movements. If you do a movement that is not the correct one, your pronunciation is not going to be fine. So, this one is B, B, B and this one is V, 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 right? So, they are not the same. There's another one that they sound alike, which is the M and M and they are not the same, right? So, this one is M, M. Like when you are just tasting something that you really like and you say, mmm, that's the same one. M, M. And this one is like if you are smiling at someone and, 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 so, let's be careful with this one, right? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos ciertas letras dentro del abecedario que suenan igual, pero no son iguales. En el primer caso tenemos la letra C y la letra Z. La letra C tiene un sonido que se detiene y tiene un sonido de sí, 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 ¿verdad? Como que usted esté afirmando algo dentro del español, sí, sí. Sin embargo, la Z también tiene un sonido de sí, pero tiene una vibración. Entonces, sí, sí, sí. Se escucha como una abejita, ¿verdad? Así se escucha literalmente, sí, 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 sí. Muy bien, habiendo dicho eso, nos pasamos a las siguientes letras, que es la B y la V. Nosotros las conocemos como B grande y B pequeña, pero esos no son sus nombres en realidad. Esta sí es B y esta se llama V. Entonces, la B tiene un sonido bastante peculiar, ¿verdad? La B de bota. Entonces, nosotros hacemos este conmigo con nuestros labios y a la boca, que sería B. 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 Como ustedes pueden ver, ambos de mis labios se atopan y cierran. B. A, B, C, T, E, S, G, H, I, A, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, A. ¿Qué es la palabra? V. Yes, I know that you're excited, right? So, let's see then. After that, you got the V, right, which is this one. La V, en este caso, la V. V, y se dice V, 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 V. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El labio inferior topa a sus incisivos, ¿verdad? Es la parte superior de sus dientes. Y dice V, 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 V. Tiene un sonido entre vibración y el aire escapa por ambos de las comisuras de acá. V, V, V. Y así se identifican tanto la V como la V dentro de lo que es el inglés. Vamos con la M y con la N, que son otras dos que suenan parecidas, ¿verdad? En este caso, la M y la N. La M, nosotros hacemos M. Cuando usted dice, por ejemplo, que le gusta algo que ha probado, le dice M, está muy delicioso esto, ¿verdad? La comida. So, you say M, M, N, esta, es como que si usted está sonriendo. Es una N, 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 N. So, así se diferencian. M, N, M, N. So, that will be the difference. Let's see another one that I'm interested in you to identify. Okay. This one, ¿verdad? No es R, ¿verdad? R. Es R. 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 No es solamente la A y la R. Es totalmente diferente al sonido, ¿verdad? De la R. No es R. No me lo vaya a decir así. Es R, R, R. Usted acuérdese como le hacían los piratas, ¿verdad? En aquellas historias que nos contaban. R, R. No R. Por favor, así no. Es R, R, ¿verdad? So, let's be careful with that. Um, another one. I think with those ones, we are okay at the moment. Creo que con esas estamos bien hasta el momento. So, this one. En el record, it says W, right? En el recording nos dice a double B or W. No lo recuerdo bien. En las situaciones de que ustedes se van a encontrar, que sea con W or double B. Right? So, las dos son correctas. Las dos están bien. No hay ningún problema de la manera que usted lo quiera decir. Una es W y la otra es double B. Right? W and double B. And that's fine the way that you say it. Right? Y eso sería concerniente a lo que son las letras del abecedario. Que me interesa que ustedes las recuerden. ¿Cómo se van a recordar? O cómo ustedes las van a tener masterizadas. ¿Verdad? Solamente con práctica. So, I recommend it to you that you practice at least a couple of minutes during your day. So, hay que practicar un par de minutos durante el día. ¿Verdad? So, eso sería concerniente al abecedario. Si ustedes, permítanme un segundo, me quiero acomodar. Si ustedes manejan el abecedario, van a tener una muy bonita pronunciación. La mayoría de las letras nos regalan la manera en la que nosotros vamos a ir pronunciando alguna de nuestras palabras. Así que, so, practice please. Right? Practiquen por favor. Perdóneme, me estaba acomodando en mi sillita. So, let's see. I've got questions regarding to the alfabet. ¿Tienen ustedes preguntas concernientes al alfabeto? No? All good. All fine. Everything is clear? No. No, teacher. ¿Estamos clear como el agua de coco como la horchata? ¿O vamos llegando a cebada? Todo bien. Okay. So, estamos bien entonces. So, vamos a escuchar lo último, which is going to be this one. And I would like you to know, pay attention to it because you are going to do your practice with this dialogue. Vamos a hacer una pequeña práctica en grupos con este diálogo. ¿Verdad? Así que, pay attention to the report. Por favor, ponga atención al reporting. Page 3, exercise 4. Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so would you like to listen to the dialogue once again? ¿Quieren escucharlo una vez más? Oh, está bien, hasta ahí. Oh, una vez más. Una vez más. Okay. So, let's see. Page 3, exercise 4. Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, is it fine? ¿Estamos bien? Yep. Okay. So, let's see. This is going to be our practice. Nosotros vamos a tener una pequeña práctica en este momento concerniente a esto. Y ya les indico lo que vamos a hacer y la pregunta que deseo que le hagan a su compañero con el cual van a trabajar. Nos vamos a mover a breakup rooms. ¿Alguna vez alguien ha entrado a los breakup rooms o tiene experiencia con los breakup rooms? ¿No? No. No, Kucho. No. No. No hay problema. Esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Se va a detener lo que es el sharing y yo voy a crear grupos, ¿verdad? Eso los voy a crear yo de manera aleatoria. Voy a asignar a cada uno de ustedes con otra persona. O sea, van a estar trabajando con una pareja o dependiendo de la cantidad que tengamos, van a ser tríos. Entonces, van a recibir una invitación a Zoom, ¿verdad? Que le va a decir a Inglés Corporativo, que en este caso es el nombre del host que aparece, te está invitando a unirte a... Y le va a aparecer un número. Y usted le va a dar a aceptar. Cuando le dé a aceptar, lo va a enviar al grupo. No se preocupe que los grupos cuando termina la práctica yo los cierro e inmediatamente los manda a la conferencia principal, que sería esta. Así que solamente hay que darle a aceptar cuando le llegue la invitación, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes porque si no le llega la invitación o si usted le da a declinar, toca volver a enviarla otra vez, ¿verdad? Y en alguno de los casos toca volver a hacer todos los grupos. Así que le va a llegar la invitación. En este medio tiempo, deseo saber si alguien tiene problemas con el micrófono y así pues no le asigno a una pareja, sino que asignamos un trío para que pueda escuchar, ¿verdad? En este caso, para que pues no tengamos ningún problema inconveniente al momento que yo haga su grupo. Si alguien tiene pues algún problema, me lo hace saber. Y les voy a escribir por acá. Vamos a utilizar esta pregunta, ¿verdad? Hey, my teclado, right? What is your name? And you are going to answer my name. Yes, right? Blah, blah, blah. Your last name and your name. And then you are going to ask how do you tell me your last name. It is and you tell them. Ok, ¿qué es lo que van a hacer en sus grupos? Ustedes van a utilizar estas dos preguntas, que son las que me interesa que ustedes tengan por el momento. Sería, what is your name? O puedan utilizar la contracción, what's your name? Cuando ustedes se sientan más cómodos, dicen su nombre. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso, si alguien estuviera trabajando conmigo, ¿verdad? Le diría Marta Campos, right? Marta Campos. So my name is Marta Campos. La persona me va a preguntar, ¿cómo do you spell your last name? And I'm going to answer. It is C-A-M, right? P-O-S, right? Campos, right? So there you go. That's what you are going to do. So you are going to take turns. One person at a time, it's going to ask. And then the other one is going to answer. And then the person that is answered is going to be asking. And the other one is going to give the answers. Entonces van a tomar turnos, ¿verdad? Para practicar estas preguntas. Entonces le pregunta, ¿cuál es su nombre? Usted da su nombre y el apellido. Le pregunta, ¿cómo se deletrea su apellido? Le deletrea el apellido, ¿verdad? Con lo que es alfabéticamente. Y después la misma persona que le estaba a usted preguntando, ahora usted le pregunta y ella le contesta, ¿verdad? Esa es la dinámica que vamos a tener. Y esas serían las dos preguntas que vamos a utilizar. What is your name? And how do you spell your last name, right? How do you spell your last name? And what is your name, right? So for you, you know the pronunciation. Are you going to need this? ¿Necesitan esto? ¿Quieren que se los envíe al grupo de WhatsApp? ¿La fotografía? Yes, for sure. Yes, ok. Entonces voy a dejar de compartir. Un par de segundos se la voy a enviar. Voy a apagar la cámara, ¿verdad? Para no causar ahí un inconveniente. Y la vamos a enviar. So, veamos por acá. So, ahí ustedes ya tienen. Ya se envió. Y voy a hacer los grupos en este momento. ¿Tienen preguntas antes de que empecemos con los grupos? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vamos a tener un... No, ok. No, entonces no. Estamos bien. Déjenme ver. No me vayan a hacer como me hacían en otro grupo que se salían a la hora de que tenían práctica. Me desaparecían todos. Please, don't get away, right? No se me vayan. So, let's see. Yes, we are fine. Vamos a tener un trillo, ¿verdad? Por allí. Para que trabajen todos juntos. Entonces, en estos momentos van a recibir una invitación. Ustedes le dan accept o le dan ok. Dependiendo de lo que aparezca, ¿verdad? So, let's see. They are open. Okay. Siguiente. 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 Muy bien, el resto de la clase no se van a mirar sus grupos ¿Qué ha pasado? Muy bien, todos lo están haciendo No me dejó entrar en la reunión ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo? No, solo estaba ahí que decía regresar al grupo en el que estamos ahorita y solo me parecía eso Vale, vamos a hacer lo siguiente Lo voy a mover, pero no le dé a aceptar todavía, por favor Bueno Le voy a decir en qué momento Ok En este momento va a recibir otra invitación, por favor, acéptela Ok ¿Y los demás? ¿Qué les pasó? A mí no me aparece Ok Lo voy a mover de igual manera pero ya le voy a decir cuando le acepte Muy bien, acéptela en este momento Me toma Ya me hice bolas aquí Ah, unirse Anita Anita, ¿qué le pasó? Que no se ha unido Ok Ok Gracias. Ok. ¿Quién empieza? Si quiero, usted hace el papel de Patricia y Patricia que tome el papel que había hecho yo para que pueda practicar así. Y después nosotras dos. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricia Romero. ¿Cómo se habla tu nombre? Es R-O-M-E-R-O. Yo le pregunto a Mirna. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mirna Rivera. ¿Cómo se llaman tu nombre? Es Rivera. R-E-V-E-R-O. Es R-E. Sí, se escuchó. Sí, solo que en Rivera dijo, creo que es una S. S. Hola, hola, dígame qué pasó por acá. No tiene audio, no la escucho. Hola. Sí, a Anita no la escuchamos. Está, yo creo que no, no está, está muted. Yo soy María Delmi. Sí, pero es que Anita es con la que usted está. Lo que pasa es que Anita... Pero yo le hablo, hablo y nadie me contesta. Sí, aquí está Anita, pero es que yo creo que ella está teniendo problemas con el audio. ¿En el audio? Sí. Mata de papel. Ok. Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Anita, por ahí? ¿Y si intenta quitarse el auricular? Ah, ¿hola? Para hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, el auricular. Ajá. Vale. Entonces vamos a practicar con Deli. Sí, por favor. Ok, sí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la dejaron sola, Patricia. No me puedo regresar. Pero usted estaba con... Con Katia. Pero es que parece como que ellas... Eh... Eh... vaya yo creo que unas si practicaron otras no y ya les voy a cortar lo que es pero si las tres participamos pero ya no me puedo regresar no se preocupen veamos no, no realmente los demás están en sus cuartos pero yo casi voy a cortar los cuartos dentro de 20 segundos aquí me voy a estar con usted porque veo que alguien les voy a hacer un broadcast de message siempre el primer try es difícil pero ya conforme al tiempo ustedes se van a ir acostumbrando sí muy bien vamos a cerrar los cuartitos si usted puede regresarse a la conferencia principal o simple y sencillamente espera un minuto y el mismo room se va a cerrar el solito como usted le gusta voy a esperar ok sé que hubieron algunos problemas técnicos para algunos algunos no les funcionó algo otro lo sacó algo otro se fueron etcétera etcétera cosas que pasan dentro del primer try en los breakup rooms siempre pasa no se preocupen poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a ellos vamos a darles un par de segundos a los compañeros a modo a que todos salgan Zoom tiene un minuto verdad le da a los breakup rooms para cerrarse y que todos los demás salgan así que vamos a esperar por los demás compañeros mañana vamos a intentar hacerlo verdad de nueva cuenta no se preocupen vamos a darle un try así que pues para que ustedes puedan volver a practicar con un compañero las mismas preguntas verdad así que yep a veces es difícil con los breakup rooms pero ya poco a poco nos vamos a ir acostumbrando so vamos a continuar do you got any questions so far tienen ustedes alguna pregunta hasta ahorita sí díganme jenzy entonces mañana seguiríamos practicando lo que ahorita practicamos con los compañeros sí mañana van a seguir practicando las preguntas y les voy a agregar unas cuantas más ok gracias bueno sí el día de mañana probablemente les voy a estar haciendo llegar un archivo de word y uno de pdf que van a hacer lo mismo al grupo de whatsapp espero que durante el transcurso de la mañana tarde ese les va a ayudar a ustedes para poder presentarse verdad que es la primera parte de la introducción de introducing yourself verdad so ese no es obligación no es ninguna tarea es algo extra para que ustedes lo tengan yo realmente no alcanzo a cubrir todo lo que yo quisiera dentro de una hora así que de alguna manera pues para ayudarles si ustedes tienen a bien pueden practicarlo durante casa quieren que los escuchen siéntase libre de mandarme un audio no tengo ningún problema solo es algo extra para que ustedes lo tengan así que no es tarea no es nada de eso sino que solamente va a ser algo extra mañana van a practicar las mismas oraciones o las mismas preguntas con las mismas respuestas con una más verdad y así sucesivamente vamos a ir agregando una cosita más dentro de lo que ustedes van a ir sabiendo verdad o practicando en este caso mi número pues ahí está dentro de dentro del chat de whatsapp verdad es el que tiene las letras coreanas con un montón de florcitas por ahí y chonguitos así que ahí le voy a poner un hola a todos para que todos vean ese es mi número y ahí pueden pues escribirme un chat directo y no hay ningún problema eso sí tardo en contestar a veces a veces no así que les pido la comprensión ahí pero siempre le van a recibir una respuesta verdad así que solo eso tardo un poco de tiempo en contestar verdad y si usted quiere hacerme una consulta ya sea vía telefónica o con voz audible déjenmelo saber dígame teacher tiene tiempo puedo hacerle una pregunta o ponga un audio verdad ponga un audio y yo lo voy a escuchar con mucho gusto así que no te preocupes de eso mañana vamos a continuar practicando practiquen ustedes el alfabeto en casa de igual manera y pues vamos a ver what we have the grammar focus for today this is the bird bee right so dígame Javier teacher no yo solo consultar que vaya que si mañana vamos a en la conferencia que vamos a tener vamos a decir cada uno el abecedario y con los compañeros que practicamos en la conversación lo vamos a hacer aquí en conferencia no yo quisiera poder hacer eso verdad y escucharlo de manera individual a cada uno porque sería lo ideal pero no me alcanza la hora verdad entonces lo que se va a hacer es de nueva cuenta nos vamos a ir a unos grupos probablemente van a ser otras personas con las que usted va a estar pero se van a practicar las preguntas voy a intentar unirme a la mayoría de los grupos escucharlos darles retroalimentación y demás quisiera poder escucharlos a todos como Javier me lo está pidiendo verdad pero no me alcanza la hora vuelvo y repito si usted así lo desea mándenme un audio yo lo voy a escuchar y le voy a corregir si usted así lo desea no es una obligación es algo que yo me pongo a su disposición si ustedes quieren hacerlo así puesto que ustedes saben que uno nuestro tiempo es corto dos el ambiente virtual es bastante difícil verdad en este caso y ya con el ambiente virtual acá tenemos que ser un poquito de pushing ourselves tenemos que apoyarnos nosotros solitos en este caso tenemos que ser autodidactas y nosotros solitos ponernos una meta porque es bastante complicado ya en el ambiente virtual como para pues ponerle yo una más complicación de tareas y demás no yo solamente le voy a facilitar extra material is on you está en usted si usted desea explorarlo verlo tener preguntas etc yo mi disponibilidad es total y con mucho gusto les ayudo así que no va a ser dentro de los grupos verdad va a ser dentro de los grupos ok teacher casi no le oí mucho lo que dijo que enviaríamos que audio dijo no 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 tienen que enviar audios lo que estoy diciendo es que si ustedes quieren enviar un audio diciendo el alfabeto para que yo se los escuche pueden hacerlo pero no es tarea verdad no es tarea no es obligación es solo si usted quiere verdad si usted quiere que que se le dé una retroalimentación extra verdad yo con mucho gusto lo escucho en un momento que tenga tiempo durante el día y le voy a dar la retroalimentación también por un audio verdad entonces este no se preocupen que que de igual manera ahí es en ustedes en este caso ok bueno pues ya tenemos por acá a que les iba a comentar por favor si pueden poner todo su nombre completo verdad con sus apellidos traten de hacerlo para evitar un llamado de atención como el que vi hoy en la mañana verdad para que no estén ahí pues I don't like mention names right no me gusta a mí que mencione el nombre so pongamos los nombres completos y ya casi nos vamos verdad so veamos acá Abigail Mejía I saw you yes Abby presente thank you so Ana Martínez Anita I saw Anita Angela Vásquez Angie no Angela today oh yes let's see let's see let's see oh thank you I was looking for you eh Azucena Alfaro present thank you Beatriz Monge here thank you Ana Jedy is here is best here in my love yes right here here Javier Campos Javier just talked to me Josué Medina is here Kathy thank you Kathy Kathy I haven't seen you today yo no via acá te hago oh yes thank you thank you uh Katie Leiva Katie I saw you right yes present uh Lisbeth Cortés Lisbeth are you yes you're here let me look for you yes then I have uh Lourdes Mendez here teacher Maria Hernandez I saw Maria yes present Olga Valdez I saw Olga right sí presente Patricia Romero yes present 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 and Jensi right thank you very much so whenever I don't see you si yo no lo veo lo busco acá dentro de los participantes para no perder a nadie so let's see uh we are gonna stop here vamos a terminar por acá dentro del presente simple mañana lo vamos a continuar que va a ser el Burpee uh con esto prácticamente vamos a ir finalizando la parte de la unidad uno y ya el jueves vamos a empezar con la unidad número dos o a tocar la número dos so in the Burpee I guess everyone has contact yo creería que todos tenemos un poquito de contacto con el verbo y si no pues acá vamos a explorar más allá de lo que tenemos so por ahora pasen buenas noches mis estimados nos vemos el día de mañana vayan a descansar cuídense mucho y cualquier cosa estamos a la orden cuídense mucho bye noches bye noches Gracias a todos.